las cámaras las cámaras deben de estar encendidas no deben de estar apagadas ya tiene días que se los he venido mencionando el día de hoy vamos a darle continuidad a la página que estábamos viendo el día de ayer la página 163 nos quedamos en los ejercicios o terminamos de resolver el ejercicio 11 nos quedamos en el 12 y ya pues nada más nos falta para finalizar este tema que son los porcentajes el 12 el 13 y el 14 ok yo les mencionaba el día de ayer que este hoy los íbamos a terminar y que si nos daba un poquito de tiempo para introducirnos al siguiente tema pues lo íbamos a hacer porque recordemos que cuando vienen temas no tan complicados pues hay que seguir avanzando este entre más rápido mejor ejercicio número 12 si vuelvo ok voy a ponerles aquí la página en el chat porque luego este estoy en la explicación y me preguntan qué página que se unen a destiempo así que se los pongo aquí para que ustedes ya este vayan vayan siguiendo 12 razonamiento de orden superior recuerden que por lo general cuando vienen en los problemas palabras de otro color son para llamar nuestra atención y para indicarnos qué es lo que tenemos que hacer dice de lunes a viernes Jaime trabaja dos días en la biblioteca y un día en la cafetería los viernes lava autos cuántos días trabaja de lunes a viernes y qué porcentaje de esa semana trabaja bueno para que nosotros podamos saber cuál es el porcentaje que que Jaime trabaja vamos a hacer lo siguiente o pudimos haber hecho lo siguiente aquí la semana la maneja únicamente de lunes a viernes y únicamente de lunes a viernes nos maneja la semana no nos lo maneja con sábado y domingo entonces lo que vamos a hacer primeramente es poner los días de la semana si tenemos lunes tenemos martes miércoles jueves y viernes esta es la semana de trabajo de Jaime recordemos que nosotros estamos viendo ahorita porcentajes y empezamos diciendo que el porcentaje si es una manera de representar un todo si nosotros sabemos que los porcentajes es la representación de un todo nuestra semana de trabajo la semana de trabajo de Jaime sería nuestro todo y nuestro todo cómo se interpreta con un 100% ok hasta aquí lo vamos asimilando ahora vamos a volver a leer los datos que nos dice nos dice que de lunes a viernes Jaime trabaja dos días en la biblioteca y un día en la cafetería los viernes los viernes lava autos si vamos a iniciar vamos a suponer que iniciamos con el día lunes si él inicia trabajando un día trabaja lunes trabaja martes el tercer día porque dice que dos días trabaja y un día va va a dos días trabaja en la biblioteca y un día en la cafetería si estos dos días van a la biblioteca y este tercer día miércoles va a la cafetería ok ahora dice los viernes lava autos ¿qué quiere decir los viernes? sí aquí lava autos muy bien hasta aquí ya pusimos nosotros los datos que nos menciona el problema ahora nos dice ¿cuántos días trabaja de lunes a viernes? ¿cuántos? tres tres dicen por ahí tres cuatro cuatro dicen otros ¿quién da más? ¿quién da menos? ¿por qué tres? a ver mande yo creo que cuatro Tadeo dice que cuatro a ver ¿por qué tres? ¿quién fue el que dijo tres? ¿Lenín? no ya vi bien son cuatro ok a ver ¿por qué cuatro? porque ahí son cuatro exactamente porque dice que trabaja dos días en la biblioteca un día en la cafetería que hizo ya son tres días y pues como es en esa semana el viernes lava los autos entonces ya son cuatro así es ¿verdad? de los cinco días que son los que constituyen la semana de trabajo él trabaja cuatro días cuatro días son los que él trabaja porque los jueves no hace nada ¿sí? aquí los jueves no hay ninguna actividad él los jueves no trabaja únicamente trabaja lunes, martes, miércoles y viernes ahora ahí vienen dos preguntas la primera pregunta ya la resolvimos ¿cuántos días trabaja de lunes a viernes? cuatro ¿y qué porcentaje de esa semana trabaja? ahora sí nos pasamos a porcentajes recordemos que nuestro todo son los cinco días de la semana que representan un cien por ciento a ver Javier veo que me levantaste tu mano ¿qué vamos? primeramente escúchame tantito antes de que me dé la respuesta ¿qué vamos a hacer ahí? para poder obtener el porcentaje ¿cuántos números son? o sea ¿cuántos días son? ajá ¿y en base a eso? lo multiplican para que dé el cien por veinte ok yo creo que a lo mejor sería más factible o sea está bien lo que tú mencionas pero yo creo que sería más factible en vez de multiplicar o buscar un número que por cinco nos diera cien podría ser una división que vamos a dividir el cien por ciento entre el número total de días ¿sí? que serían cinco creo que es más fácil ¿cuántas veces cabe el cinco en el diez? dos cinco por dos diez diez menos diez cero se baja el siguiente cero y pues no se puede dividir y le ponemos aquí el cero ahora sí nos da el resultado que dijo Javier cada día representa un veinte por ciento ojo cada día ¿sí? el lunes es un veinte por ciento el martes otro veinte por ciento y así sucesivamente ahora sí ¿cuánto hablando en porcentaje trabaja Jaime a la semana? un ochenta por ciento así es un ochenta por ciento ¿por qué? porque nosotros ya sabíamos cuánto es lo que él trabaja diario que es un veinte por ciento lo único que había que hacer era bien multiplicar o bien sumar podíamos sumar veinte de lunes veinte del martes veinte del miércoles y veinte del viernes o bien multiplicar este veinte por los cuatro días que él trabaja ¿sí? y nos da un ochenta por ciento entonces ¿qué porcentaje de esta semana trabaja? un ochenta por ciento ¿ok? ahora el siguiente problema problema número trece Antonio usa la ecuación ochenta y siete más B es igual a cuatrocientos treinta y cinco para representar con B la cantidad de boletos vendidos para el baile de la escuela en la ecuación cuatrocientos treinta y cinco indica la cantidad total de boletos y ochenta y siete la cantidad de boletos que no se vendieron ¿qué porcentaje de boletos se vendió? ¿qué podemos hacer ahí para poder obtener el porcentaje de boletos que se vendió? ¿o qué creen? primeramente a ver antes de pasarnos directamente al porcentaje para que nosotros podamos saber cuál es el número que representa B ¿qué tenemos que hacer? una resta ¿qué vamos a restar? el número que podemos ver que es el ochenta y siete menos bueno cuatrocientos treinta y cinco menos ochenta y siete ok muy bien ¿verdad? si aquí tenemos una suma la la operación adversa o inversa perdón es la resta entonces sería cuatrocientos treinta y cinco menos ochenta y siete sí lo que nos da como resultado a a cinco le quito siete ¿cuánto me da? se quedan así como de ¿qué? recuerden si el si el número de arriba es menor se le pide prestado el dejunto el tres ya no es tres es dos así es y el cinco ya no es cinco es quince muy bien Manuel ocho ocho muy bien ahora al dos le quito ocho lo mismo le pide prestado el dejunto se convierte en doce y el dejunto en tres ahora sí a doce le quito ocho ¿claro? cuatro claro cuatro y el tres se baja solito entonces los números o el número de boletos que se vendieron fueron trescientos cuarenta y ocho ahora para confirmar que ese número es correcto podemos hacer la comprobación que es mediante la suma trescientos cuarenta y ocho más ochenta y siete que fue lo que se le restó al resultado de el del principio ocho más siete cinco llevo una una más cuatro cinco cinco más ocho trece llevo una y una más tres son cuatro cuatrocientos treinta y cinco que es la cantidad de iniciar entonces ¿qué quiere decir que ese resultado es correcto? entonces aquí está ya obtuvimos la cantidad de boletos que se vendieron ahora si nosotros recapitulamos y volvemos ahora a interpretar las cantidades en porcentajes tenemos que el cuatrocientos treinta y cinco es nuestro todo entonces este representa el cien por ciento ¿cuánto va a representar la cantidad de boletos que se vendieron? ¿cómo lo podemos hacer? ¿alguien tiene una idea? yo a ver Manuel fraccionar ok a ver ¿cómo lo harías? hazlo en la pizarra uno ya no más no recuerden que si lo si lo convertimos en fracción entonces no queda de esta forma si nosotros lo convertimos en fracción recordemos que siempre en una fracción el denominador ¿qué número va a ser? el de abajo el cien por ciento así es el denominador siempre va a ser cien siempre si no es cien es diez o algún número pero tiene que ser a fuerza cien ok ahora este decía Manuel bueno podemos fraccionarlo podemos convertirlo a fracción bueno nosotros podemos representarlo este de esa forma pero a ver para que no se me engloben tanto ustedes se acuerdan cuál era la fórmula que yo les dije en un principio que nosotros los maestros ocupamos para sacar las calificaciones si se acuerdan ok por el número de aciertos vamos a suponer que estos cuatrocientos treinta y cinco sea el número de aciertos en un examen y que estos equivalgan pues al cien por ciento si por ejemplo Luis Ricardo sacó trescientos cuarenta y ocho aciertos que tengo que hacer para saber cuánto o cuál es el porcentaje que él sacó del examen ¿se acuerdan lo que yo les expliqué? no maestra me acuerdo que nos dio o sea de cómo hacerlo pero ya o sea ya se me olvidó cómo hacerlo bueno recuerden este tipo de este tipo de este procedimiento se le llama regla de tres ¿por qué regla de tres? porque los términos o los números que se utilizan son tres y cómo se utilizan como si fuera un círculo ¿qué hago? bueno lo primero que yo hago es multiplicar mi número de aciertos por el cien y después ese resultado lo divido entre el número de aciertos total si yo multiplico trescientos cuarenta y ocho por cien ¿cuánto me da? trescientos cuarenta y ocho por cien son tres mil cuatrocientos ochenta ah no treinta y cuatro mil ochocientos así es treinta y cuatro mil ochocientos porque recordemos que lo único que hacemos es agregarle el número de ceros que tenga la cantidad ahora ese treinta y cuatro mil ochocientos lo vamos a dividir entre cuatrocientos treinta y cinco ¿cuántas veces cabe el cuatrocientos treinta y cinco en el trescientos cuarenta y ocho ¿por qué en el trescientos cuarenta y ocho? porque nosotros ya sabemos que en una división si hay tres términos afuera iniciamos dividiendo con tres términos adentro mi pregunta es ¿cabe el cuatrocientos treinta y cinco en el trescientos cuarenta y ocho? no entonces se le pone un cero y se toma el siguiente término para que la cantidad se haga mayor que serían tres mil cuatrocientos ochenta ahora sí ¿cuántas veces cabe el cuatrocientos treinta y cinco en el tres mil cuatrocientos ochenta recuerden vamos a ir sabiendo si empezamos a multiplicar cuatrocientos por uno cuatrocientos treinta y cinco por dos cuatrocientos treinta y cinco por tres y así sucesivamente hasta que nos dé un número que se acerque al tres mil cuatrocientos ochenta o que sea ese más nunca que se pase ocho ocho ok dice Javier ocho muy bien ¿cuánto nos da cuatrocientos dos treinta y cinco por ocho? lo mismo lo mismo ¿verdad? exactamente así es tres mil cuatrocientos ochenta a tres mil cuatrocientos ochenta permíteme Manuel a tres mil cuatrocientos ochenta le quito tres mil cuatrocientos ochenta me da cero ¿qué hago con el siguiente cero? bajarlo y aquí únicamente le pongo el cero y así termina mi división ahora ¿qué tanto de porcentaje de boletos fue lo que se vendió? un ochenta por ciento así es un ochenta por ciento ¿por qué? porque el número de arriba o el cociente en la división es la cantidad que nos va a arrojar en el porcentaje y así es como pudimos nosotros obtenerla recuerden regla de tres en los porcentajes regla de tres podemos hacerla siempre ubicando o acomodando las cantidades de esta manera mi todo vale cien por ciento esta cantidad ¿cuánto va a valer? bueno se aplica multiplicando la cantidad que se busca por el todo y dividiéndola entre la cantidad total ¿ok? y así vean cómo obtuvimos el por ciento ¿sí le entendieron hasta aquí? ¿seguros? más o menos maestro sí pero probablemente se me va a olvidar a ver más o menos otro ejemplo a ver si yo tuviera el bueno dice Javier sí pero probablemente se me va a olvidar bueno en este tipo de problemas o en básicamente sí este tipo de de desarrollo muy poco les van a poner ese tipo de problemas que tuvimos ahorita en el 13 porque básicamente es como para que algo que ustedes ya lo tienen bien cimentado algo que ustedes ya lo tienen bien cimentado posiblemente ahorita en la unidad 3 en el bloque 3 van a venir este tipo de problemas que ya pues en ese momento vamos a volver a retomar esta cuestión ahora nos vamos a la evaluación selecciona todas las figuras que estén sombreadas para representar un 20% del todo ¿sí? ¿qué figuras que nosotros tenemos aquí de estas cuatro que tenemos son las que representan un 20% del todo? a ver ¿quién me quiere decir? la primera ¿por qué la primera? porque son 10 partes ah no a ver son 10 partecitas y dos tan coloradas que representan el 20% ok porque son 10 partes recordemos que nuestro todo es el 100% nosotros como lo mencionábamos tenemos que observar primeramente en cuántas partes están divididas que es en 10 entonces nosotros ya en automático conforme fuimos este trabajando en esta sesión aprendimos que lo único que hay que hacer es dividir el todo por el número de partes que sería si dividimos el 100 entre el 10 nos da a 10 que quiere decir que cada partecita equivale a un 10% y si aquí en la primera figura están coloreadas dos partecitas si quiere decir que estas dos partecitas juntas nos crean el 20% ok muy bien hay que volver a explicar porque luego hay otros compañeros que les digo todavía andan en la luna y no les cae el 20 de cómo es esto ahora el siguiente representa el 20% cuánto es lo que representa el siguiente la siguiente cuadrícula un 2% ¿por qué? porque son 100 porque son 100 cuadrículas así es verdad porque son 100 mencionábamos que cuando tenemos cuadrículas de 100 aquí ya es más lógico y más fácil deducir que cada cuadrito equivale a 1% ¿por qué? porque son 100 cuadritos entonces aquí lo que se está iluminando son 2% no 20 si no tendrían que ser dos líneas completas de 10 la siguiente la siguiente figura ¿cuánto representa? no sé creo que no sabes primeramente 5% a ver primeramente son 6 son 6 pedazos en los que está partida o dividida la figura si la figura completa equivale a un todo que es un 100 para poder saber cuánto equivale cada pedacito tengo que hacer la división lo mismo que hicimos acá al inicio ¿entre cuánto lo tengo que dividir? maestra 6 dime Tadeo yo que no la verdad no sé ok es que en algunas me pierdo y aparte porque tengo sueño maestra ok no te preocupes aquí recuerden siempre se va a dividir entre el número en el que esté dividida la figura como un todo aquí se dividió entre 10 porque eran 10 los pedazos que estaba dividida la figura ¿para qué? para poder sacar cuánto equivale cada pedazo lo mismo hacemos aquí el 100 lo dividimos pero ahora entre 6 ¿por qué 6? porque son 6 los pedazos que tiene la figura y vamos a hacer la división ¿cuántas veces cabe el 6 en el 10? 1 6 por 1 6 a 10 le quito 6 me quedan 4 ¿verdad? y bajo el 0 ¿cuántas veces cabe el 6 en el 40? porque es mi nueva cantidad 6 6 ¿verdad? 6 por 6 36 40 40 menos 36 nos da 4 y así le podemos seguir si le ponemos un 0 ya es punto decimal pero ahorita no queremos sacar punto decimal ya con este simple hecho o con este resultado que nos dio aquí del 16 podemos saber que cada cuadrito equivale a un 16% entonces deducimos si son dos cuadros los que están iluminados por lógica sería un 32% entonces esta segunda figura no nos está representando el 20% ¿ya ves Mastra? Mastra Mande que me saca mucho sí es el internet sí es por la inestabilidad del internet ahora nos vamos con la última pregunta dime Tadeo digo que esa sí es ok dice Tadeo que sí es ¿por qué Tadeo? porque cada cuadrito representa un 20% ¿y cómo supiste? 5 ¿cómo supiste? y como son 5 dos por 5 son 10 ¿cómo supiste que cada cuadrito representa un 20%? porque son 5 cuadritos Mastra y sí pero eso ¿qué tiene que ver? o sea si son 10 ya representa un 20% a ver Mastra espere déjeme sacar otra vez esto porque ya me perdí Mastra Mastra ya ve por su culpa me reúdí muy fácil muy fácil de explicar en la página anterior hicimos lo mismo sí Mastra por eso lo ando diciendo por eso no lo entendí bien por eso porque allá estaba me copié ya me acordé del ejercicio dije ay pero yo ya había hecho esto y volqué para allá Mastra ok bueno pero recuerden fácil y sencillo ¿por qué sí? porque hacemos lo mismo que hemos venido haciendo en las demás figuras ya sabemos que estas 5 figuras representan el 100 lo único que hicimos fue dividir 100 entre 5 y nos dio como resultado 20 ¿qué quiere decir? que cada cuadrito equivale a un 20% ¿y cuántos cuadritos están iluminados? 1 entonces esta número 5 esta digo este número 4 si nos representa el 20% de igual forma es lo que dijo Luis Ricardo ay maestra porque si yo multiplico 20 por 5 me da 100 deducible ¿no? él en vez de una división le hace multiplicación ¿sí? entonces también es correcto ay maestra entonces ¿por qué no me aceptó? yo le dije lo mismo no se vale sí pero recuerden que a mí me interesa que ustedes sepan explicar o justificar sus respuestas ah no entonces ahí morí no recuerden que deben ya aprendimos cómo crear argumentos argumentos son razones de peso que nosotros tenemos para poder justificar nuestros resultados ¿sí? no nada más es porque ahí yo digo que así es no tenemos que tener un sustento o una razón o una razón de peso para que sea válida nuestra respuesta ¿ok? bueno entonces no sé si tengan dudas o preguntas en esta cuestión del porcentaje o sea si les quedó claro si algo no le entendieron algo se les dificultó hay dudas seguras porque bueno les pregunto y les insisto porque ya ven que les había comentado que esta evaluación posiblemente no íbamos a tener exámenes que nada más iba a ser en una que otra asignatura porque pues obviamente no en todas les voy a encargar trabajos así como lo he venido haciendo en español y en formación cívica y ética que ya saben lo que tienen que hacer ¿cierto? no bueno porque matemáticas sí vamos a tener examen en matemáticas sí vamos a tener exámenes entonces el día viernes o el día lunes vamos a estar haciendo un repaso de todos los temas que van a venir en el examen el examen va a venir muy sencillo o sea se los digo sinceramente va a venir sencillo no se los hace complicado pero sí es importante que practiquen recuerden matemáticas no es tanto de memorización sino es de práctica de que entendamos los procedimientos y las operaciones que debemos de realizar realizar en cada tema mande ya ¿cuándo se va a hacer el qué? el proyecto ¿cuál proyecto? de los finales ¿cuáles de los finales? porque no va a haber exámenes en algunas por eso va a haber únicamente trabajos en español que ya saben cuál es el de la crónica ¿puede reemplazar español por matemáticas? no no mi crónica está hermosa a ver permítanme en español es el de la crónica que ya saben ya hemos tenido pláticas de esto incluso el único que me ha mandado su trabajo para revisión ha sido Luis Antonio él ya le revisé y ya le hice algunas observaciones es el único ¿por dónde lo envió? ¿la crónica? ¿por dónde envió la crónica? para que te la revise o para ya subir a la plataforma para que te la revise sí o sea para que te diga observaciones está bien la vas a entregar por mi whatsapp personal tienen mi número ahí me la pueden mandar ah con metro gracias para que yo se las cheque mande yo no sé cuál es pues porque no te has unido a las clases Lenin pero cuál es bueno mira si tú checas las clases anteriores en la plataforma ahí dice por eso les digo que es importante que ingresen a las clases porque si no pues me vuelvo a regresar ¿no? entre a mí me dio flojera hacerla ni la iba a hacer pero dijo mi tía no la vas a hacer porque si no vas a reprobar así es e incluso este ya hoy voy a mandar la calendarización porque hay algunos maestros que terminan aplicar trabajos y exámenes y ahí dice cuándo tienen que entregar cada uno de los trabajos los trabajos que les estoy pidiendo es el de español que ya saben cuál es el de formación cívica y ética que también ya saben cuál es y uno en historia que el día de mañana les voy a decir en qué consiste únicamente son tres en historia en español y en formación cívica y ética geografía ciencias y matemáticas vamos a tener examen mañana lo vamos a ver en nuestra clase de historia yo estoy bien perdido porque sinceramente no sé si hay un trabajo hay más y que no he hecho ya ni modo maestra estoy más perdido que te debo adiós maestra recuerden recuerden que todavía no acaba la sesión si no salen en la captura ni modo porque yo no he dicho que ya pueden abandonar la sesión y ya muchos están saliendo todavía la clase no termina pero maestra en cuál clase está éramos como veintitantos ahorita ya nada más somos catorce así es en cuál clase está maestra desde la semana pasada Lenin estamos con lo de la crónica porque eso fue en el nivel pasado ahorita ya iniciamos el nuevo nivel eso desde la semana pasada lo estamos comentando yo llevamos dos semanas así es porque yo le pregunté a Javier porque me dio miedo y le llamé y le dije oye ¿cuándo es? porque no la he hecho le llamé hace como dos semanas y según en esta yo según en esta la íbamos a hacer pero no la hicimos entonces sí de hecho no se preocupen las evaluaciones empiezan desde la semana que entra del catorce al veintitrés en todo ese lapso les digo el día de hoy voy a mandar calendarización a los papás para que vean en qué día van a subir su trabajo y de qué horas a qué horas entonces de igual forma como yo les mencionaba y en la plataforma les voy a poner detalladamente ¿no? por ejemplo es un ejemplo no quiero decir que ese día lo van a entregar si mañana fueran a entregar la crónica ahí en su obviamente en su plataforma va a aparecer trabajo crónica y ahí va a venir todo lo que debe traer tu trabajo para que ustedes puedan también verificar y si hay que hacer un rejuste lo rejusten si van a tener tiempo pues un lapso grande para que si no lo has hecho pues lo hagas de carrera y a ver cómo te sale maestra mande o sea viaja en las vacaciones yo subro ¿por qué? porque no haces nada no porque mi abuela me agarra ahí a cortar el pasto ok 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 no porque hay que hacer un restando